¿Cuál de estas dos alternativas le gusta más? Simplemente vender o fortalecer y crear una marca que cautive a través de contar historias. Ese es nuestro tema aquí en Negocios. Nos ha invitado José Portals, que es un experto en el tema de video marketing, de contar historias. Bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer estar aquí en mi casa, en mi nuevo hogar ahora aquí en Medellín. José, empezamos por contar cuál es la diferencia entre vender y construir una marca. Pues Juan, mira, una de las diferencias más grandes entre lo que es venta y lo que es el branding. Branding, básicamente tú tienes que conocer la persona. Es como si tú estuvieras viendo a tu público como si te fueras a casar con él. Y tú, si tú ves una persona que te vas a casar con ella, tú no vas de momento a interrumpir su espacio. Que la venta es un poquito más directa, un poquito más agresiva. En cuanto al branding, se toma más tiempo, pero tú vas conociendo a la persona poco a poco. Quizás no le estás hablando de tu producto, tú lo que estás es dejando que la persona te hable. Y esa misma persona, una vez que crea esa confianza, es que te pregunta qué tú haces. Y entonces esa persona está preparada para que tú le digas sobre tu producto. Ya hay una confianza y se quedan para toda la vida. José, y en ese tema de construir el branding, pues hay una herramienta que es poderosísima, que es contar historias, porque las historias a todos nos gustan, pero además impactan, generan una alta recordación. Pues Juan, sí, contar historias para construir una marca es lo más poderoso que puede tener una compañía o una persona para hacer su branding o su marca. En mi caso, cuando yo entrevisto personas, no quiero entrevistarles y que hablen solamente de su producto. Eso es venta. Nosotros necesitamos ser aspiracionales. Si ustedes van a hacer un comercial o un video sobre su compañía, traten de entonces contar su historia y ser inspiracional. Eso es lo que la gente usa y eso es lo que la gente ve como bueno. Y van a querer trabajar con usted, más que si usted vende un producto. En los comerciales, si van a nuestra página de Facebook, Creative Powerhouse, ustedes van a ver que los comerciales que tenemos son conceptuales. Nosotros no hablamos prácticamente en los comerciales. Nosotros creamos una historia, dejamos que cada cual se haga su propia historia y al final le llevamos el mensaje. Y esto es bien poderoso porque tiene una recordación muy fuerte. Hay que contar en este punto que José es uno de los más fuertes en el tema de videoblog en los Estados Unidos. Y por eso José nos va a regalar unas claves que yo como empresario, como emprendedor, deba tener en cuenta a la hora de llevar una historia al formato audiovisual. Sí, Juan. Pues mira, eso para lo más fuerte, para no llevar mensaje, es el video. Obviamente es audiovisual. Te escuchas y ves. Uno de los tips que yo le puedo dar es planificación. Planificación, si va a hacer un comercial, por ejemplo, planificar qué se va a hacer. En el caso de que sea una entrevista y usted está contando su historia, cuéntela su historia tal cual. No trate de inventar, no trate de ponerla más o menos de lo que sea su historia porque eso se va a reflejar. ¿Ve? Tiene que ser genuino y tiene que ser al grano. Si no, pues se pierde el mensaje. Yo quiero aprovechar que tenemos aquí a José, que es una persona con una gran trayectoria en el tema del videoblogging, de todo lo que tiene que ver con storytelling, para que nos cuente lo que ha logrado y cómo lo ha logrado porque nos sirve de ejemplo para hacer muy bien las cosas en nuestras empresas. Pues Juan, lo que les puedo decir es que yo llevo bastantes años en esta industria haciendo marca. Hemos trabajado para compañías como Bob Weiser, Coors Light, Pizzeria Uno, Carnation, Procter & Gamble y muchas instituciones sin fines de lucro haciendo historias de personas emprendedoras. Uno de los ejemplos que te voy a dar es una de estas asociaciones que estaban haciendo videos sobre los emprendedores, pero era más dirigido a lo que ellos hacían y lo que ellos vendían. Cuando yo entro a la organización, que empezamos a hacer estos videos, pero más contando la historia, de dónde ellos vinieron, cuando llegaron a Estados Unidos, cuáles fueron las necesidades o lo que pasaron, pues eso es aspiracional. La organización tuvo muy buena receptividad y empezaron a hacer esto a grandes escalas. En cuanto a los comerciales, nosotros lo que hacemos es conceptual. Es muy fácil hacer un libreto y tirar un comercial, pero cuando tú traes una investigación, que yo le digo a todos los empresarios, por favor, antes de hacer cualquier cosa a nivel de comercial, hagan una investigación, porque esa investigación es que nosotros sacamos toda la información para entonces nosotros conceptualizar, saber a qué mercado vamos, y un sinnúmero de cosas que hacen esa campaña que sea todo un éxito. Por ejemplo, en los comerciales nosotros hacemos todo dirigido. No sé si se han dado cuenta muchas veces que cuando usted ve un comercial dice es como que me sustituirán hablando a mí, porque es que nosotros ya hemos investigado sobre eso y hacemos los comerciales dirigidos a ese target. Eso yo creo que es un punto que deben hacer todo el mundo. Cuesta un poquito más, pero al final le va a ahorrar mucho dinero. José, muchísimas gracias por traernos ese tema tan potente aquí a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias y gracias por tenerme aquí en su casa. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!